Buenos días, Alegría. Estamos una vez más en contacto. Mi nombre es Wolfgang y estoy aquí con mis queridos compañeros. Uno de ellos es Emiliano Longo y la otra es Jimena Quiroga. ¿Cómo están? Hola, Jimenita. Buenos días, Alegría. ¿Estás muy alegre hoy? Sí. Como siempre. ¿Te preguntas por qué tengo esta cruz en mi pecho? No, yo sé. Ah, yo conozco eso. Conozco. Conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Día, ¿por qué? Cuando te lucereas te pones eso. No. ¿No? Es para mostrar tu corazón. Es para que la gente se dé cuenta que tengo corazón. A lo mejor vamos a sacarla. Hoy vamos a dar un giro, pero de 30 grados, 40, 50 grados. Vamos a hacer algo relacionado a la Navidad. Sí. Como todos los programas están relacionados, esta vez vamos a tocar, no sé cómo llamarlo, pero sí va a complementarse con lo que es el espíritu en la Navidad y todo ese trabajo interno que debe haber ahí. Lo que pasa es que, Jimenita, ¿sabes cuenta cuán poco queda para que se acabe el segundo ciclo? Sí, ya nada. Faltan tres programas. ¿Qué tres? Este, dos. Este más dos. Nosotros estamos tratando de cerrar todos nuestros conceptos de qué hemos tratado de hablar, todo unirlo para que tú te quedes con algo concreto para fin de año, ¿no? Así es. Entonces, por eso mismo hemos decidido hablar del tema de hoy, que es como ya las columnas para que tú simientes todo lo demás. Entrar a la esencia. ¿No? Entrar a la esencia, sacar el lector. Pero no lo voy a decir cuál es nuestro tema de hoy, Wolfgang, te la lanzo a ti. Así como Matrix. Hoy hablamos sobre las escuelas de divina sabiduría. Suena bonito, ¿no? Suena interesante. Claro. O también las escuelas de perfección humana. Oh, suena un poco más fuerte. Al comienzo les va a sonar, yo sé, al comienzo siempre empezamos así como medio que no entiendes, medio serio. ¿Qué está diciendo este señor? Bueno, ustedes que confían en nosotros saben que vamos a llegar a algo claro de autoconocimiento, que nos va a servir una buena herramienta. Muy bien. ¿En base a quién? ¿En quién nos basamos hoy? Hoy día nos basamos en nuestra autora favorita y nuestros libros favoritos. Tengo algunos aquí. Hemos venido ya varias veces, hemos presentado estos libros. José Faluque. José Faluque. Hemos escogido a José Faluque, así como, si bien existen muchas escuelas de divina sabiduría, muchas líneas espiritualistas que están en este camino de ayer, de hoy y que siempre van a ver. Hemos optado por José Faluque, así como hemos optado por Anthony de Melo y no por otro autor, o como Deepak Chopra y no por otro autor. Simplemente creemos que este libro es bastante ilustrativo para varias cosas, lo que no quita la validez de otros, obviamente. Sí. Pero creo que, creo que les va a gustar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho con este libro? La verdad es que, persona que me conoce, lo primero que le digo es, ¿has leído Arpas Eternas? ¿Has leído Orígenes de la Civilización Adámica? Porque, ¿qué pasa? Estos libros son todos de como 700 páginas cada volumen. Sí. Son como 10 volúmenes en total, son miles de páginas sobre cosas históricas, cosas muy instructivas que han pasado hace mucho tiempo, supuestamente según la historia de Josef. Sí. 5 mil, 10 mil, 15 mil años. 8 mil 300. Eso no es tan importante como lo que tú encuentras en este libro. Es una esencia, es una energía, es una claridad, es una verdad que te sorprende. Entonces, nosotros nos hemos dedicado a sumergirnos en el libro y sacar exactamente eso. Los pilares, las fuerzas, las cosas claras que van a servir en tu vida de estas escuelas de divina sabiduría. Pero antes de hablar de los pilares, queremos que ustedes sepan un poco de qué se trata y qué es una escuela de divina sabiduría. Muy bien. Ok. So. ¿Quieres que lo explique yo? Por favor. Ok. Gracias. ¿Puedes participar, Jiménez? Sí, sí, estoy bien. Las escuelas de divina sabiduría son aquellas que enseñan ese conocimiento esencial relacionado al alma, al espíritu. Son esas escuelas que enseñan ese camino que coadyuva a la evolución del ser humano. Coadyuva. Coadyuva, ¿no? Aadyuva. No coadyuva. Dícese de coadyuvar. Ah, ya. Muy bien. Que lleva de la imperfección a la perfección. Que lleva de la inconsciencia a la conciencia progresiva y al crecimiento progresivo del alma humana. Parte de la escuela de la divina sabiduría es creer absolutamente, se basa en el creer del absoluto, del todo, del infinito, como creador de todo lo que existe, de la luz increada. Más o menos me ha explicado. Más o menos. Ok. Ahora, ya sabes. Una pregunta. Dígame. Dígame. Las escuelas de divina sabiduría no son, o sea, no son un lugar, un recinto, sino son una corriente. Sí. Exacto. Ya, y la corriente que estamos escogiendo hoy es la que plantea la Josefa Luque. Es una de las escuelas. Que es una de las escuelas, entre muchas otras. Entre muchísimas otras. Y tiene una enseñanza específica y es de la que vamos a hablar hoy. Exacto. Ya, muy bien. Como se trata, según la autora de un documento histórico, mucho de lo que vamos a conversar ahora está reflejado en la actualidad y en años posteriores a los años que menciona Josefa Luque. Josefa Luque habla de más de 8.300 años atrás. Desde. Desde. Más, inclusive, más antes. Pero que se refleja inclusive ahora en la actualidad y en escuelas modernas espiritualistas. Lo lindo es que las verdades, pasa el tiempo o no pasa el tiempo, nunca dejan de ser fuertes, nunca dejan de estar vigentes. Así que las cosas que vamos a decir hoy van a ser totalmente cercanas para todos. ¿Cuánto tiempo crees que, hace cuánto que hay lo de las escuelas? Yo creo que desde que el hombre ha empezado a buscar, de verdad, estas escuelas están ahí. No, no, no podría decir una fecha específica desde cuándo están estas escuelas. Me parece que. Desde el 12 de junio de mil. Desde siempre, desde siempre están estas escuelas y aún hoy no sé si es que están. Yo creo que hoy en día, hoy en día lo he dicho bien. Hoy. Hoy en día hay muchas escuelas de divina sabiduría abiertas y hay otras herméticas. Más cerradas. Sé que hay unas, sé que hay bastantes escuelas cerradas muy maravillosas que hacen grande trabajo. A veces se ha mal interpretado que mucho de este conocimiento sea hermético por lo inaccesible. Entonces, más de una línea espiritualista ha sido criticada porque siempre se decía que si es cerrado, si es oculto, debe ser por algo malo. Que esconden, pues. Claro, porque no se muestra. Algo debe haber allá atrás. Algo debe haber. Siempre ha habido eso, pero resulta... ¿Para quién funda esto, Bob? ¿Quién funda las escuelas? De Cabros Willis. O sea, ¿quién arma estas escuelas? Según Josefa. Ajá. ¿Cómo quién arma? O sea, ¿por qué? O sea, la pregunta era esa. O sea, ¿por qué el nombre de... ¿Quién le ha puesto a estas escuelas? ¿Por qué el nombre de escuelas de divina sabiduría o de escuelas de perfección humana? Bueno, por tratarse de conocimientos mucho más allá de los meramente materiales, por tratarse de conocimientos extraídos de la luz divina, del eterno ser, del eterno divino, por ser extractados, llamémoslo, de los archivos de la luz, como dice Josefa Luque, es que se estudia lo divino, no lo físico. Por eso, escuelas de la sabiduría eterna, de la sabiduría divina, ¿no? Ahora, lo que preguntaba hace un rato, ¿quién las funda? ¿Quién arma estas escuelas? ¿Con qué derecho? A mí me parece que esto viene básicamente de las personas que empiezan a tener mayor conciencia, mayor claridad, mayores ganas de estar en contacto, mayores ganas de descubrir ciertas cosas, ¿no? Yo, a ver, tengo una sensación. Cuando a mí me dices escuela de... Yo me imagino una reunión donde tú asistes y trabajas tu lado espiritual. ¿Vamos al menos por ahí? Sí. ¿También? Si bien hablamos independientemente como, por ejemplo, uno pueda decirse, ¿qué es lo que tiene que hacer un estudiante de una escuela de sabiduría? Ya, ya lo relacionas con aula, pupitres y esas cosas, ¿no? Pero inevitablemente lo que debe, indubitablemente lo que debe hacer este alumno es entrar en su mundo interior a través de una autodisciplina muy grande, a través de unas ganas muy grandes de unirse al todo a través del estudio, de la oración, de la disciplina. ¿Se te ocurre algo más? Yo creo que es como lo que estamos haciendo en este programa hace muchos, muchos programas. Mira, voy a leer, quiero leer esto, es bien bonito. Dice, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, a los soles, a la armonía de los astros, ¿ya? Y escucharás la música de las esferas. Qué bonito. Esto estaba puesto en la puerta de una de estas escuelas, proveniente de una persona que les va a explicar, el Wolfgang Keller. ¿De quién hablas? Hermes Trismegisto. Ah, bueno, se habla mucho de Hermes Trismegisto, especialmente en las escuelas esotéricas, metafísicas, se habla mucho del tres veces maestro, el tres veces grande de Hermes Trismegisto. Ahora, lo que hacen estas escuelas, perdón que te corte, es ayudarte a ti a conocerte a ti mismo, básicamente, ¿no? Si tú quieres conocerlo así, tienes que conocerte a ti mismo. Esa es la base. Sí. Conocemos a nosotros mismos y este es un buen comienzo para ser una escuela, ¿no? Para empezar un... Es un espacio para conocerte, eso es una escuela. Le llaman escuela a esta taza de té, digamos, un poco más larga. Sí, pero es necesario el conocimiento de la transmisión, mejor dicho, es necesario la transmisión de conocimiento que provienen de los archivos de la luz a los iniciados, llamémoslo a los estudiantes, por dar el nombre, a los pupilos que quieren entrar en esto. Ahora, si hay una escuela, supongo que hay profesores, hay alumnos, si es escuela, hay cosas que aprender, hay temas, supongo que es, y hay inclusive cosas físicas, ¿no? Definitivamente, como dicen, como es arriba, es abajo, entonces, los conocimientos que vienen arriba se plasman abajo, si hay una persona en más. Bueno, y exactamente de eso... Están haciendo... Vamos. ¿Cómo se llama? Hablar. No es corte, ¿no? Eso es corte. Exactamente de eso vamos a hablar. Muy bien, ya tenemos claro que son las escuelas de divina sabiduría. Ahora vamos a beber la divina sabiduría de estas escuelas. Enseguida, bueno. Ya venimos. Sí, has puesto el canal correcto, sí, estás en contacto, sí, ¿ves? Vas a estar positivo, sí, él es por Frank Ellen, sí, ella es Jimena Quiroga. Sería una buena forma de empezar, ¿no? No segundo bloque, sino programa. ¿Por qué nunca lo hacemos así? Muy bien, estamos hablando de las escuelas de la divina sabiduría hoy. Hoy. Nosotros queremos extractar de esta obra de José Faluque Álvarez, que se las vamos a estar mostrando en cada bloque, el néctar. Lo más importante. Pero nosotros necesitamos marcar ciertas cosas en este territorio. Uno de estos territorios es, ¿en qué se diferencia una escuela de la divina sabiduría de las religiones normales, de las prácticas abiertas, que de las que conocemos? No sé. ¡Jajaja! Siguiente pregunta. Sobre todo en los no dogmas y en el libre albedrío de que tú eres absolutamente responsable de tu camino. Yo aumentaría una cosa más y es el rigor. Me parece que estas escuelas tenían un rigor mucho más fuerte. O sea, la gente que entraba... Voluntario, ¿no? Voluntario, pero era... No impuesto. Era bastante, bastante heavy. ¿Existen escuelas de divina sabiduría en la actualidad? Seguro. Fija. Fija. Bueno, supuestamente... Yo no noto diferencia con las otras. ¿Con qué? O sea, todo lo que han dicho técnicamente te lo da también las otras religiones. Es una cuestión de contenido. Lo interesante es que muchos de los contenidos que se manejan en las religiones actuales, varias, no solo estoy hablando de la católica, ¿no? También de la budista, en... ¿cómo se llama la de Krishna? ¿La de Krishna? La de Krishna, la Krishnaísta, ¿se le dice? ¿Se le puede decir así? Bueno, perdón si estoy metiendo la pata, pero en estas grandes religiones, grandes corrientes religiosas, hay mucho, en esencia, de lo que venía atrás, según este autor. Porque básicamente los contenidos, cuando son reales, como digo, se mantienen y sobreviven. Sí. Y no cambian. Y no cambian, ¿no? Entonces creo que de ahí es una buena base para pensar. Creo que eso se diferencia mucho a la religión, es que no cambia la esencia de su origen. Es largo el tema, sí. Es bien largo el tema. Sí. A mí no me gusta, o sea, yo no me quiero enfocar mucho en esta parte histórica, en esta parte. Quiero ir directo a los principios. Vamos a los principios. Parece que los principios son... ¿Quieres empezar tú? De lo más lindo, lindo que hemos podido encontrar. Ok, yo voy a empezar con el primer principio que he encontrado en esta lectura que me ha encantado. A ver. Escuchen esta frase. Mira más a tu alma que a las cosas. Mira más a tu alma que a las cosas. Hay una frase que siempre le han dicho que es, la grandeza no está en las cosas, sino en el amor que tú le pones a las cosas. ¿Qué haces? En el alma de que haces esas cosas. Entonces, lo lindo de esto es lo que está cambiando la frase, lo que encontré, es que la grandeza no está en las cosas, sino en el alma de quien realiza las cosas. Qué bonito. Concéntrate en cómo está tu alma, no en las cosas. O sea, es bien interesante separarse de eso. Porque uno siempre está ocupado en las cosas, en las cosas, afuera, 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 armando las cosas, armando las cosas y no te interiorices. Y no ves que lo importante, no importa si eres barrandero, no importa si eres cocinero, no importa si eres un ejecutivo gigantesco. Lo importante es cómo lo haces. Es, claro, yo podría decir el contacto que tienes al hacer las cosas. Sí. Que creo que eso es lo importante. La intención. Sí. ¿No? Ni siquiera es la intención, yo puedo tener una buena intención, pero no estoy conectado. Ah, pues eso es. Esto ya es un poco más elevado. O sea, ¿cuán conectado estoy a la hora de hacer las cosas? Con tu alma. Con mi alma. Con mi esencia. Yo tengo uno de los preceptos de una de las escuelas de divina sabiduría que habla que la suprema potencia, Dios, que es el amor, que es la justicia, ha grabado esta esencia en el alma humana. Con una frase que podríamos resumirla en, no hagas lo que no quieres que te hagan. Esa es fuerte. Sí. Porque. Es la más difícil. Y es clarísima. Claro, pero hay algo más para este no hagas lo que no quieres que te hagan y es que todos los males, los dolores y todas las desgracias que pueden ocurrirle a un ser, no es el castigo de este ser supremo, sino el resultado de esta consigna que acabo de decir. Que tú eres el causante de aquello que produces y se manifiesta, sea en esta vida o en una anterior, pensando en la ley de la reencarnación. Yo lo había oído algo así como, eres 100% responsable de lo que haces. Así es. Entonces todo lo que te llega es la consecuencia de. Totalmente. ¿Y por qué a veces nos llegan cosas a la vida que no entendemos? Porque nos llegan, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces te llegan cosas y dices, pero si yo no le he hecho mal a nadie, ¿por qué me llega esto a mí? Si yo jamás he hecho algo tan malo como para que me suceda esto tan malo, no es justo. Pero Dios me está castigando, ¿no? Ya le lanzas y lo humanizas y le haces que te castigue, ¿no? Muchas veces supongo que es porque no entendemos ciertas reglas todavía. Total. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuántas veces has escuchado a la gente que se cae y la quieres consolar? O vas y le dices, lo que pasa es que tal vez no estás viendo, estás viendo en esta vida no más. Claro, tal vez viene de más atrás. Tal vez viene de más atrás, pero es un poco complicado. Yo te voy a leer después una que está relacionada con lo que acabas de decir. ¿Sí? Sí. Ya, hay una que he encontrado que se basa en la paciencia. Como pilar en esta búsqueda de contacto, como pilar en estas herramientas que estamos tratando de agarrar y conseguir, es la paciencia. Y esto es precioso. La paciencia del viajero eterno es diferente a la paciencia del que tiene que llegar. Ah, qué bonito. O sea, nosotros que estamos aprendiendo y que este aprendizaje es, no nos queda más que la paciencia. La paciencia es una virtud, es una cosa tan necesaria en la vida material, totalmente. O sea, la paciencia te puede ayudar un montón. Pero en el trabajo espiritual es lo más importante. Porque hay ratos que tú sientes que no avanzas, hay ratos que sientes que sí vas más rápido. Pero en lo espiritual son cosas intangibles. Entonces, es más complicado. Y algo que me ha gustado mucho que se lee en estos libros que les decían a estos alumnos, es que no te irrites. Nunca te irrites contigo cuando te das cuenta de que estás fallando. A mí me dio así. ¡Sabe! ¡Soy durísimo conmigo! Yo me enojo. ¡Es así para ti! ¡Es así para mí! No te enojes contigo. Simplemente, con humildad, respirá, pedí perdón y seguí caminando. Y menos con los demás. Y no te vayas a irritar con los demás. Peor todavía. Porque tienes que entender que no todos van al mismo paso. Hay personas que van más atrás. Hay personas que van más adelante. Tranquilo. En Llave de Oro dice eso. No te enojes por los que tienen menos camino que tú. Claro. Más bien, ayúdalos. Porque si tú te los hacen en contra y aparecen en tu vida, es para ayudarlos, no para renegar. No para criticarlos. Y apuntarlos con el dedo y decirle, ¡el lucer! ¡No, pues! Sí. Yo tengo uno bonito. Nos queda uno, para uno cortito. Ya. Yo tengo uno que habla sobre la concentración espiritual o meditación, buscando el propio conocimiento y la energía de la eterna potencia. Oh, a ver. En mi país. Que busques la respuesta en tu interior para ser más fuerte, para enfrentarte al mundo, a lo cotidiano, para que con esto despiertes el amor, para que con esto despiertes tus sentidos, despiertes la conciencia, despiertes la dulzura, solo en meditación y en concentración. Yo siento que, no sé cuántas veces vamos a tener que repetirnos a nosotros, porque yo me lo repito, ¿cuántas veces vamos a tener que repetirnos que la única forma de potenciarnos hacia afuera es potenciarnos hacia adentro? Sí. Concentración espiritual o meditación, buscando el propio conocimiento y la energía potencia. ¿Lo han experimentado alguna vez? Yo les pregunto. ¿Realmente funciona? Si cuando empiezas a meditar, a respirar, ¿realmente fluye más el amor, fluye más la tolerancia? Sí. Porque te vas soltando, como que te vas limpiando, entonces sales con más tolerancia, más afable, más... Afable. Afable. Hoy día se ha venido con tres, voy a preparar, más aservativo. ¡Oh! A ver, despedí con las palabras. Más aservativo. Vamos al corte con esas palabras. ¿Un minuto? Tenemos un minuto. O al corte. Un minuto dicen todos. Decíamos, a mí personalmente meditar me ayuda mucho, porque a veces estamos un poco alterados, a veces nos enojamos con pequeñas tonteras del día a día, y a veces yo personalmente me siento así medio molesto para meditar algunas veces, pero solo con respirar ya me calmo. Y mientras voy meditando, me voy limpiando, voy pidiendo ayuda, protección en mi misma alma, como a la luz divina, podemos llamarlo, y es santo, tónico para los sentidos y emociones. Entonces, resumiendo, paciencia, alma, meditación. Muy bien, ¿estamos todos de acuerdo? ¡Vámonos al corte! ¡Ya venimos! Estamos hablando de la Divina Sabiduría, y tengo otro precepto de las escuelas antiguas de ese libro tan bello de Arpas Eternas que dice, la pureza de vida en pensamiento, palabra y obra, virtudes exigidas por Buda. Así que te lanzo la pregunta. ¿De quién has hablado mal hoy? ¿De quién has pensado mal hoy? ¿A quién le has hecho daño hoy? Pureza en pensamiento, palabra y obra. ¿Con quién te has enojado? No, no es necesario manifestarlo. ¿A quién le has dicho tal cosa? Entonces, apuntándolo. ¿Y qué has hecho en obra? Escuela Divina Sabiduría, como verán, es algo tan simple, tan sencillo. Estas son herramientas. Tan sencillo. Todas estas son herramientas. Herramientas. Porque hemos hecho varios programas, como siempre decimos, el agua, la respiración, el APU, tomando los temas bien grandes. Estos ya son como temas pequeñitos que te van a ayudar a ponte en la lenta. Esto te va a servir. ¿Y quieres saber qué te puede servir para curarte a ti mismo? Lo voy a decir y lo van a escuchar. Dilo, Emiliano. Que va mucho con esto. A ver. Y es el examen diario. Es muy duro, pero es muy necesario. Examinarse todos los días, si quieres, al final o al comienzo. Pero como el investigador, como el biólogo que examina la planta, como el que ve las piedritas, como el que ve a los animales. Asimismo, analizarte, ser consciente, pero no solamente de lo malo. Mira, aquí me he hecho una listita así. Averiguar las características de tu espíritu. Conocerte de verdad, pues. Así, ¿cómo es la gimia? ¿Cómo son las características de tu espíritu? ¿Qué debilidades tienes, por ejemplo? ¿Qué inquietudes tienes? ¿Cómo te estás moviendo en la vida? ¿Por qué te gustan estas cosas, estas otras? Preguntártelo. Todos los días vas a encontrar respuesta. Tus sueños, tus caídas, tus abatimientos, tus tristezas, tus esperanzas. Todo eso, viéndolo día a día. Pero de esta forma que Wolfgang dijo. O sea, ¿cómo has? ¿Qué sueño le has contado a alguien hoy? ¿Qué mala palabra has dicho hoy? ¿No? ¿Qué buena palabra has dicho hoy? ¿Sabes qué? Si tú te aplicas, si tú te conoces, si tú trabajas cada día, pero cada día. Y lo digo yo, que no lo hago, pero lo voy a hacer. ¿Tú qué estás llorando? ¿Tú qué estás sufriendo? Tengo una ley de divina sabiduría para ti. Dice así. Sufrimiento eterno no existe ni puede existir. Porque lo único eterno es Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno ese! El sufrimiento, como la precaria vida humana, dura solo un tiempo. No dura nada más. Es totalmente temporal como en la vida física. Y dice que el sufrimiento es simplemente el efecto de una causa. Sí, como lo habíamos dicho. Sí, es lo que te decía, ¿no? Que quería complementarte. Es como la ley del karma. Entonces, ¿qué pasa con el alma y el tema sufrimiento? El sufrimiento es como, decirlo así, el pago de ese mal que has causado. Y en el momento que el alma comprende lo que ha hecho y aprende la lección, pasa nuevamente a un plano superior, por decirlo así, en su plano evolutivo. El sufrimiento no es otra cosa más que lo que tú has aceptado voluntariamente, obviamente en otros planos, para cumplir con tu crecimiento. ¡Qué lindo! No es eterno. Entonces, tranquilos. Esto se va a acabar en algún momento. ¿Qué tienes, amigo mío? Hay uno bien cortito que me parece súper importante. A veces cuando entramos a esta búsqueda espiritual, a esta búsqueda de contacto, tendemos a aislarnos. Sí. Pero lo que les decían a los alumnos en estas escuelas, en estos libros que estábamos leyendo, es no te aísles. Es que había muchos ermitaños, ¿no? Claro, muchos tipos que se encerraban y todo. Pero, inclusive en este momento, tendemos un poco a... No voy a salir con eso porque me perturba con esto tampoco. No sé qué es, tita. ¿No? No, no, no. No te aísles. Más bien, aprovecha y practica, te dice. Entrénate porque esto es simplemente un entrenamiento para cómo va a ser tu vida en mundos más avanzados. Es bonito. Qué bonito, ¿no? Es que mucha gente que cree que el mundo espiritualista es estar solo flagelándose, ponerse en sallal y ese es mundo espiritual. Cuando en realidad es el servicio y el servicio implica comunidad también, ¿no? Entonces, son cosas que no te puedes olvidar. Como decíamos, la paciencia que es necesaria en esto, ¿no? Como el sociabilizarte que es necesario, controlarte, examinarte. Son cosas que les pueden parecer muy pequeñitas, pero son tan importantes. Son tan importantes y no son tan complicadas tampoco. Son grandes, pero es una cuestión de, como dice aquí nuestra conductora Gimena, es una cuestión de actitud. Actitud. Después te puedes... Sí, ahora la actitud no te alcanza, compañero. Hay que trabajarse. Muy bien. Y con paciencia. Si te caes, te levantas y vas. Es un buen comienzo la actitud. Yo tengo uno bonito, Gime. Dice, para la suprema potencia, para Dios, no hay privilegiados. Ay, gracias a Dios. Porque eso sería una negación de amor y de la justicia divina. Porque el supremo creador da a todas sus criaturas por igual. En el momento en el que estén. Sí. En el lugar del camino en el que estén. Entonces, significa que solamente hay bien atraído o que además tiene que estar vinculado con el recto pensar y con el recto obrar. Lo que hablábamos hace un ratito. Que es la única forma que uno dice, ah, tú eres privilegiado porque, qué sé yo, eres más capo. Estás más arriba, has tenido más camino. No es porque Diosito le haya dicho ya, vos eres mi preferido, te lo doy. Bueno, es porque se ha ganado ese lugar en su camino evolutivo, en su vida espiritualista. Es algo que él se lo ha ganado con su pensar y obrar. Creo que va mucho con eso que dicen que nada es casualidad. Que nada es porque sí. Todo es una causa B. Causa y efecto. El otro día me han dicho una cosa bien linda. Cuéntanos. Me han dicho, el camino espiritual no es para espectadores. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? De, de, si estás donde estás es porque te lo has currado bien. O sea, le has metido duro. Bien o mal. Y si no le has metido duro es que también no estás por ahí, ¿lo ves? Claro. Tienes lo que mereces. Sí, pero no así en tono castigo, ¿no? No, no, bueno. Es que suena un poco castigo. No, no, que no suene mal. Pero es eso, ¿no? O sea, yo le diría, lo que te está pasando es lo que necesitas en este momento. Exacto. Es el mejor regalo porque te están dando justo lo que necesitas. Necesitas agua, te dan agua. Claro que a ratos el agua te sabe a remedio. Pero es el remedio que necesitas, ¿no? Entonces es importante estar con eso. Yo creo que es importante también saber esto de que no es para espectar. Si has decidido entrar, es para mojarse. Esa es la frase de la guinda. Hay que mojarse. Hay que mojarse. Y en el camino espiritual, una vez que entras... Es adentro. Ya. Es moviéndose. Hay vuelta atrás, ¿no? Mucha gente, mucha gente cree que cuando hablamos de camino espiritual es irte al monasterio. No, no, no. Si es aquí. Tú, aquí, en el taxi, en el restaurante, en tu casa. En la fila del banco. En la fila del banco. Esperando el gas. Ahí es. Ahí es donde te mojas. Yo tengo un hito más que es súper importante para estas épocas. A ver. El pesimismo es como una oruga venenosa que destruye los jardines en flor. No. El pesimismo es lo peorcito que hay. Somos pesimistas. Cancelo. Cancelo con amor. A veces nos comportamos como pesimistas. Y eso va en contra de lo que es una energía maravillosa en el universo que es la fe. Total. Somos pesimistas con nosotros, con los otros, con el país, con el político. Nos comportamos pesimistas. Y eso no es importante. Hay un pensamiento de una escuela que es maravilloso y que deberíamos tenerlo así, grande, en la puerta de nuestra casa. Y dice así. Extraer de todas las cosas lo más bello que hay en ellas. Oh, eso era de la escuela Copda, de la época abeliana. Muy bien. Eso es una regla. A mí me encanta. Extraer de todas las cosas. Del fondo de las cosas. Del fondo de las cosas lo más bello que hay en ellas. No hay lugar para el pesimismo. Siempre es maravilloso. Qué lindo es viajar con alguien optimista. No. Les ha pasado. Resuelve. Resuelve todo. Siempre resuelve. Siempre está ahí positivo. Vamos. Y en la vida es lo mismo. Es un viaje. Y tú tienes que ser el optimista. Porque el pesimista siempre está fregándolo ahí. El pesimismo es una energía. Es una energía. Y donde centras tu atención, eso crece. Y a veces somos pesimistas en el camino espiritual. No nos tenemos fe. Yo tengo algo que puede coadyuvar a lo que dice Emiliano. ¿Qué es coadyuvar? Y lo que dijo Jimena. ¿Sabes qué hoy está? Dice así. El alma humana es libre de obrar el bien o el mal. Si obra el bien, conquista el bien. Si obra mal, atrae el mal. O sea, hay diferencia entre atraer y conquistar. En el mundo espiritualista atraes, todos los afines se atraen. Ah, ya, ya. Si estás mal, vas a traerlo mal. Si eres pesimista, te va a venir todo lo que viene con ese saco. Sí. Pero el bien es un trabajo que tú debes elaborar para conquistar planos superiores. Ya sé cuál es la diferencia. Uno conquista lo que uno quiere, porque eso lo conquista. Y el otro te cae. Atrae es lo que uno no sabe si viene y viene, ¿no? O sea, se atrae. Uno no lo ha elegido. No lo ha elegido. Atrae. Pero lo estás generando. Sí, pero lo estás generando de una forma. No es una elección. No consciente tal vez, pero lo es. Y conozco tanta gente y a mí me pasa que vienen y te dicen. Te están diciendo, oye, deja de atraer cosas negativas a tu vida. Ah, esas son tonterías. Papá. Tome su queque. Tome. Su queque. Es que ya corte. Vaya a comer su queque. Sí, estamos en contacto. Estamos en contacto, señores y señores. Bloque 4 de estos principios, de estas columnas, de estas bases que hemos escogido para hoy, para que te ayuden un poquito en este camino espiritual, está bien dicho, sí, espiritual, de búsqueda, de autoconocimiento que estás empezando a tomar. Espiritualista. Espiritualista. Muy bien. Dale, Wolf. ¿Qué tenemos? ¿Tenés algún principio más? No, yo ya quería pasar a otra par de cositas de arpas. Tú tienes ahí algo bonito. Hoy día hemos sacado para los, hoy, hemos sacado para la gente que, ¿dónde estoy? Ahí estoy. Para la gente que no ha llegado tarde. Son estos libros de arpas eternas. Maravilloso libro de José Faluque Álvarez, que realmente nos ha gustado porque es un caudal de sabiduría. Nos gusta mucho. No solo arpas, sino todos los otros libros que les vamos a mostrar en un momento. Hay algo aquí que me gusta mucho y que te va a ayudar. Al comienzo te va a sonar medio tradicional, medio un poco arcaico en el lenguaje, pero lo vamos a suavizar. Sí, de lo bonito. ¿No? No con ceremonias ni reverencias, ni con postraciones ni ayunos y penitencias de conquista de la grandeza y de la dicha del Espíritu es que vas a llegar. Si no. Si no. Con renunciamientos. Con el renunciamiento a todo el egoísmo. Con el renunciamiento a estas partes que te frenan. Con la entrega a los demás. Dejando de lado toda soberbia, toda prepotencia. En el momento en que logres controlar eso, poco a poco vas a ir llegando. Eso es una forma de decir lo que es, lo que vas a aprender en la escuela de la divina sabiduría, digamos, ¿no? Esta búsqueda personal. Una vez más, mucha gente cree que existe esa forma de acercarse a Dios a través de flajerarse, a través de privarse, a través de, inclusive hay mucha gente que sé de algunas religiones que se maltrataban, ¿no? Que se golpeaban con, ¿qué es eso así de cuero? Pero eso es una representación de cómo somos nosotros a veces. Total. Yo a veces me doy bastante duro. Es que hay gente que se lo hace físicamente también. Claro. Sí, ¿no? Es fuerte. Y a veces es falta de humildad, ¿sabes? A veces es simplemente, ¿cómo yo no voy a lograr esto? ¿No? Si soy tan capo. Y por eso te das y te das. No reniegues contigo mismo, dice. Ni con los demás. Tengo, con una amiga siempre decimos, San, esto no se trata de fuegos artificiales, ¿no? No son grandes ceremonias, ni hacerse al místico y sí, ¡guau! No, es humildad y más bien trabajo silencioso y con mucho amor y con mucha paciencia con uno mismo y con el resto, ¿no? Y justamente ese trabajo silencioso muchas veces se ha interpretado mal, se ha interpretado como hermético, ¿me explicó? Y decían, ah, estás silenciosa, entonces algo que estás haciendo mal no quieres decir. Dice todo. Yo creo que a veces es bueno quedarse callado y no andar pregonando lo que uno hace. O sea, yo digo silencio en el sentido de no andar gastando tu energía contando a todo el mundo lo que estás haciendo porque a lo mejor uno no lo entienden. Sí. Dos, no sé, gastas. No es necesario. No es necesario. O sea, no se necesitan fuegos artificiales. Además, uno solito de pronto se siente frustrado, ¿no? Porque dicen, no me entienden, soy el bicho raro y se sienten aislados y es una frustración para su propio camino espiritualista. Moraleja, tranquilito, hazlo tuyo en meditación, en oración, calladito. Y simplemente haz el bien si miro ahora quien ya. Yo he escrito una cosa que me ha venido cuando estaba buscando. Bueno, esto no es de Josefa, ¿no? Pero he sentido que era importante decirlo como uno de los pilares que son importantes en este camino. Escuchamos. Que sería lo ideal, ¿no? Voy a apoyarte energéticamente. Muchas gracias. Así como hemos hablado de la paciencia, hemos hablado de examinarte y todo, hay un punto en donde sería maravilloso que tus deseos sean también los de Dios, que hagas uno con él, que tus triunfos sean también los de Dios, que cuando veas a alguien, solo veas a Dios, que cuando reacciones con alguien, estés reaccionando con Dios, que todos los regalos para otros, también sean para él. Y para él sean todas las palabras que le das a tus hermanos y hermanas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Que tus buenos días sean para Dios, así como tus buenas noches. Que no caiga en saco roto ese momento en el que cualquier persona que te ama te mira a los ojos y te dice adiós. ¿Eso es? Oye, ese podría ser la segunda parte del ejercicio de estar con Dios todo el tiempo. Sí, ¿no? Que ya no solo te acompañe, sino que ya trabajes con él. Además, todo el día te dicen adiós. Y te están diciendo adiós. Vayas con Dios. Vayas con Dios. ¿Sabes a qué me hace recuerdo lo que has escrito? Tal vez aquello que muchas veces se puede malinterpretar cuando dices, cuando hablas a Dios y le dices que se haga tu voluntad y no la mía. Claro. Él quiere lo mejor para la humanidad. Entonces, que se haga su voluntad a través tuya. Que tú seas su instrumento, tú seas su herramienta. Para que todo lo que hagas sea en regalo a él, en ofrenda a él. No por corcho. Sino por... Por convicción, porque te has dado cuenta, porque vibras ahí, digamos, ¿no? Porque... Yo tengo algo para eso. Muy bien, lo que usted diga. Es lindo, hermoso, bonito. Jimena, cerra los ojos porque te va a encantar. No, te vamos a cerrar los ojos. Hagámosla llorar a Jimena. Escucha esto. Dice... Amame en el mendigo escuálido y harapiento que tiende a tu paso su descarnada mano implorando su corro. Amame en el huérfano abandonado a quien sorprende el sueño en los caminos cubiertos de nieve sin techo y sin pan. Amame en el anciano desvalido cuyas manos tiemblan apoyándose en una vara de encina a falta de un brazo amigo en quien descansar. Amame en la viuda sin amparo que a la soledad de su corazón se une a la incertidumbre del mañana y la zozobra de lo inesperado. Amame en el presidiario, en el condenado a cadena perpetua para el cual no existe la familia ni la sociedad, que a la angustia de lo irremediable va unido al remordimiento duro y cruel como picotazo de cuervo en una herida que aún sangra. Amame sobre todas las cosas, os dice Dios nuestro Padre, por boca de Moisés, porque sólo el amor os conquistará la paz, la dicha, el bien y la justicia que busca. ¿Qué tal? Ama. Y creo que de los principios, de todos los principios, vamos a llegar a los principios claves. Esos son los regalos a Dios, los que mencionamos. Esos son los regalos. ¿No? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ley número uno de todas las escuelas de divina sabiduría. Number one. La number one. Top, top. Claro, o sea, si entiendes esa, creo que lo demás. Pero es necesario tener todo lo demás. Es necesario. Todas las herramientas que puedas tener para este camino son necesarias, me parece. Es importante. Tenemos libros. Sí. Este señor de aquí no es para que se confundan, por más que se llama Confucio, que habla que las riquezas y los honores son como nubes pasajeras que no significan la felicidad. Sabiduría de Confucio. Muy bien. Tengo este libro de Madame Blavatsky, que es La Voz del Silencio. Esto es muy lindo, sobre todo para nuestro tema de la primavera. Escuchen esto. Si tú ayudas a la naturaleza y trabajas con ella, entonces la naturaleza te considerará como uno de sus creadores y te prestará obediencia. Lindo, ¿no? Yo tengo aquí el Dhammapada. Es uno de los más antiguos textos budistas que han llegado hasta nuestros días. Y es enormemente apreciado justamente en los países budistas. Es un lindo libro para que lo lean. Ahora, dime. Dime, no, yo voy. Según Ani, no lo puedo pronunciar, ¿cómo se pronuncia? Ani Besant. Besant. ¿Y cómo se pronuncia? Vagavad. El Vagavad Gita. Vagavad Gita. Bueno, Gita. Vagavad Gita, ¿no es? Vagavad Gita, ¿no? Vagavad Gita. Lo hemos traído porque hay muchas de estas cosas que están o que provienen de escuelas de la Divina Sabiduría ancestrales. Jime, ¿tienes algo? Este, otro de Madame Blavatsky. Famosísima. Famosísima que se llama La Sabiduría de Madame Blavatsky. Es muy linda. Que es teósofa. Sí. Que ha logrado a través de mucho trabajo espiritual controlar su desarrollo psíquico. Y a través de esto ha formado una escuela para que la gente se vaya a... En algunas escuelas se menciona psíquico como sinónimo de alma, ¿no? Sí. Tengo aquí el famoso Tao Te Ching de más de dos mil años de antigüedad y es uno de los ejes referenciales del pensamiento oriental que se lo ha atribuido a Lao Tse. Muy bien. ¿Y si te ocupas? Tengo... Pregústame uno de los tuyos porque me va a faltar a este. ¡Oh! Mensajes. Tan bella esa mujer. De vida de Teresa de Calcuta. El otro día he visto un documental de ella. ¡Oh! Habla tan preciso, tan clarito, tan sin vueltas, que así me ha iluminado esto. Súper claro. Y habla con conocimiento de causa, ¿ok? Súper lindo eso. Nos tenemos que ir. Dale. No, nos tenemos que ir. Mostramos estos libritos y nos vamos. ¿Qué más? Arpas eternas. Ya nos hemos mostrado ochenta mil veces. Todavía. ¿Qué cosa más buena de estos libros? Josefa Rosalía Luque. Léelos. Lo vas a disfrutar muchísimo. Gente buena del país, muchísimas gracias por habernos prestado atención una vez más. Muchísimas gracias por su confianza, por abrir su corazón hacia nosotros. Esperamos que este programa de las Escuelas de Divina Sabiduría hayan podido llegar un poco con los preceptos en esta nuestra vida actual para que podamos obrar bien, pensar bien y actuar bien. No, actuar, pensar y hablar bien. ¡Gime! Te quiero mucho. Yo también te quiero. Paz y bien. Caminantes, sigan fuerte. Amor y paz. Que estén bien. Caminantes, sigan fuerte. Caminantes, sigan fuerte. Caminantes, sigan fuerte. Caminantes, sigan fuerte.